¿Qué es la Facultad de Geografía e Historia? 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 ¿Qué es la Facultad de Geografía e Historia e Historia? ¿Qué es la Facultad de Geografía e Historia? compañera y amiga, la profesora Asunción Martínez Riazza, iniciamos esta nueva empresa, una más entre las emprendidas juntos. Todos ustedes saben de las dificultades que pueden surgir a lo largo de la preparación de un evento de estas características, pero todas ellas se han visto minimizadas por la ilusión de estar construyendo algo hermoso y en lo que hemos creído desde el principio. Nuestra mayor recompensa es el que hoy estemos inaugurando un congreso internacional donde hay casi 200 participantes procedentes de varios lugares de España, de universidades y centros de investigación españoles y también de diferentes países de Europa y de América, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Brasil. A lo largo de cuatro días y en diferentes mesas se abordarán con el rigor científico que caracteriza a los congresos de americanistas y simposios de americanistas, numerosos temas referidos a la historia de América, desde cuestiones referidas a las sociedades antiguas americanas hasta aspectos de la mayor actualidad. Un fresco amplio y completo cuyos resultados, estamos seguros, harán avanzar el conocimiento de muchos de los temas que a quién serán tratados en estos cuatro días. Y finalizo de nuevo como comencé, dando las gracias de corazón por el apoyo y la acogida que esta actividad ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y a continuación tiene la palabra Ascensión Martínez Riaza, presidenta de la Asociación Española de Americanismas. Y agradecimiento. Desde luego agradecer a nuestro rector, al rector de la Universidad Complutense, que preside esta inauguración porque su tiempo es muy valioso y ahora estamos en un momento intenso del curso académico. Para mí, por distintas razones, es muy importante su presencia hoy. También a nuestro decano, que ha contribuido a que esta facultad sea un hervidero de actividades científicas y académicas, que nos ha apoyado en la organización de este congreso, que nos hace trabajar intensamente, pero que ese trabajo ha redundado en que nuestros estudios de grado estén muy bien considerados, muy bien situados en diversos rankings. Mi compañero y secretario general de la EA, director del Departamento de Historia de América I, les ha introducido en los entresijos de un congreso en el que nos embarcamos en junio del año pasado y que ha tomado unas proporciones, para mí, impensables, casi 200 participantes. Hemos contado, como ha mencionado el doctor Luque, con la participación de dos instituciones señeras en las que tendremos sesiones, el Museo de Antropología y el Museo de América. Están con nosotros autoridades de la facultad, compañeros de la facultad, compañeros del departamento. Yo, y lo digo de verdad, quiero dar gracias al Departamento de Estudios e Imagen Corporativa de la UCM, a su directora, Pilar Martín Morán, que ha sido extraordinariamente generosa y eficaz, y junto a ella a Juan Carlos Piedra. A ello se deben el diseño de estas imágenes tan acertadas, que yo creo que, bueno, que ya van a formar parte de estas jornadas ya para siempre. También quiero agradecer al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de Luis Puente, que nos ha proporcionado también materiales, las bolsas, los bolígrafos, para que ustedes se lleven unos recuerdos de nuestra universidad. Quiero dar las gracias a todos los presentes, darles la bienvenida, porque han sido ustedes los que han hecho posible que hayamos podido reunir a tantos investigadores académicos dedicados a temas americanistas. Voy a hacer un paréntesis, un pequeño, yo no sé si han leído ustedes una novela que se llama El mundo es un pañuelo, de David Lodge. Cuenta la historia de un profesor universitario que va de avión en avión, de congreso en congreso, de conferencia en conferencia, persiguiendo a una joven estudiante que hace lo que puede para añadir unas líneas a su currículum, no solo académicas. En claves perpéntica, Lodge, y desde una mirada muy irónica, describe el ambiente de esos congresos a los que él va asistiendo, en los que junto o, además, de ciencia, hay competencias, zancadillas, vendetas, tú me has copiado, tú me ocultaste… Bueno, es una caricatura de un mundo que, como tantos otros, tiene luces y sombras. Pero nosotros vamos a pensar en los congresos como espacios de presentación de avances de investigación, de debate y también de publicación de resultados. Sin obviar que también es un espacio para relaciones profesionales, personales. Las jornadas de trabajo, ya han visto el programa, van a ser muy prolongadas e intensas y muchos de ustedes vienen cansados después de largos viajes. Pero solo me voy a tomar muy breves minutos, ni cinco, para presentar a la Asociación Española de Americanistas. Y voy a remitir a una serie de trabajos que sobre la historia de la asociación hizo una compañera nuestra, María Luisa Laviana Cuetos, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. La Asociación Española de Americanistas nació formalmente en 1982 por iniciativa de varios catebráticos de América que se encontraron en Murcia y que iniciaron, junto a otros colegas, el camino que ahora nosotros continuamos. Voy a hacer un poco de Agitprop. Somos una asociación relativamente estable. El número de asociados se mantiene en los más o menos 300 y nos referimos a los asociados que pagan su cuota. No es alta, son 30 euros, por si alguno se anima. En los últimos años ha sido decisivo el trabajo de nuestra tesorera, Cristina García Bernal, fallecida hace unos meses, a la que yo quiero dedicar un recuerdo desde el corazón. Su sucesor no le está yendo a la zaga. Gracias, Carlos Moreno, amado. Los asociados de la EA no solo son españoles. Desde 1996 lo son también de otros países, son sobre todo latinoamericanos y ellos tienen los mismos derechos y deberes que los españoles, con excepción de que no pueden ser elegibles para cargos directivos. Estamos ni organizados. Nos regimos por unos estatutos que acabamos de reformar y que fueron aprobados en la Asamblea del Congreso de Alcalá de Henares de 2014. Hay un presidente que hemos puesto que tenga un tiempo máximo de presidencia, que son ocho años, y hay una junta directiva que se elige cada cuatro años. Yo quiero decir una cosa importante. En los últimos años la junta directiva está formada por investigadores y académicos de muy distintas instituciones de todo el Estado español. Y eso creo que le da una riqueza y una convergencia. Tenemos a Pilar Caciao Santiago de Compostela, de Goñacaba de Eusto Bilbao, Palmira Vélez Zaragoza, María Luisa Martínez de Salina, Valladolid, Gabriela Dalacorte, Universitat de Barcelona, Juanjo Sánchez Baena, Murcia. Y de Sevilla tenemos a Emilio Luque, que es el director del Departamento de Historia de América de Sevilla, y a Carlos Moreno Amaldor, y al director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Antonio Gutiérrez Estérez. Y también tenemos a una persona que lleva la página web, Arturo de la Torre, que está en Alicante. O sea, es un cubre, un amplio espectro que creo que es bien interesante. Y Arturo de la Torre es profesor de instituto, que creo que es una cosa que también hay que tener en cuenta, que son americanistas y que tienen que entrar. Nosotros nos financiamos con las cuotas de los asociados y con las inscripciones de las actividades. Y tenemos dos líneas de actuación. Y ya termino. Por una parte, celebramos una actividad científica anual. Un año es un congreso amplio, como este. Al año siguiente es un simposio temático. Desde el primero, que fue en Extremadura en 1985, ha habido cambios. Pasaron los tiempos de financiación de instituciones públicas y privadas que permitían desarrollar actividades extraescolares. Ahora somos más austeros. Por una parte, celebrar la actividad. Por otra parte, publicar los resultados. Esa es una constante de la EA. Y lo que hemos hecho nosotros ahora, en este último tiempo de la Junta, es introducir cambios. Ustedes saben que no se valoran las publicaciones en actas. Creemos que eso es un error, porque los congresos son espacios de debate, espacios de presentación de avances y de poderlos cambiar para luego convertirlos en publicaciones. Entonces, lo que creo que en los congresos se tiene que reivindicar es que las publicaciones se valoren. Y que se valoren en los índices científicos. Y por eso nosotros ahora ya no publicamos directamente todo lo que se manda, sino que pasa por evaluaciones. Algunos se quedan en el camino, pero es la manera de que los resultados sean unos resultados valorados por la comunidad científica y academia. Y tenemos dos buques insignias. Tenemos una página web que, por favor, ahí es donde tenemos nosotros metido toda la información. Entren ustedes en la página web de la Asociación Española de Americanistas. Y tenemos una revista electrónica que también cumple los índices de evaluación externa. Nos interesa muchísimo incorporar a jóvenes investigadores de grado, de máster, de doctorado. Por eso tenemos una línea de becas. Damos para participar en actividades, en las actividades anuales, damos 12 becas que cubren el viaje y la estancia de los becarios. Y, por último, tenemos un premio para jóvenes investigadores, investigadores, información, que consiste en 500 euros y la publicación en Navega América. Y aquí estamos, en el XVII Congreso Internacional, que ojalá sea un tiempo de conocimiento científico, personal. De nuevo, muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias, señor decano. Y bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ascensión. Y a continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Geografía e Historia, Luis Enrique Otero. Muchas gracias, rector. Bueno, en primer lugar, en nombre de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, quiero darles la más sincera y calurosa bienvenida a todos los ponentes y participantes en esta decimoséptima edición del Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas. Espero, confío, estoy seguro que van a ser estupendamente tratados por la organización de este Congreso. Y lo primero que quiero hacer también es reconocer el trabajo, el buen trabajo, la buena actitud y el compromiso de los organizadores de la Comisión Organizadora de este decimoséptimo Congreso Internacional. Sin el compromiso y el trabajo de Ascensión Martínez Riaza y Miguel Luque, como presidente y secretario del Congreso, pero también de la comisión organizadora, como ha mencionado en este caso Miguel, no estaríamos hoy celebrando este acto de inauguración del decimoséptimo congreso. Por otra parte, también desde la Facultad de Geografía e Historia queremos reconocer la actividad que de año tras año viene desarrollando la Junta Directiva de la Asociación, en la que en numerosas ocasiones se reúnen aquí en la sede de la Facultad y somos conscientes, en este caso, directamente de la magnífica labor de promoción y difusión del conocimiento en el ámbito del espacio americanista que viene desarrollando la Asociación Española de Americanistas. Así que también nuestro reconocimiento a la Asociación y a la Junta Directiva, que por otra parte, pues Ascens ha vendido estupendamente, así que contrataremos como representante de Agisprod o, de una manera más moderna, de marketing y publicidad de las actividades que hace la Facultad de Geografía e Historia. El lema del Congreso creo que es absolutamente oportuno y acertado. América, problemas y posibilidades. Si nosotros analizamos la evolución reciente del continente americano, de los países de Hispanoamérica o de Latinoamérica, pues evidentemente podemos llegar a algunas conclusiones bastante interesantes. Y en ese sentido es el enorme progreso que ha registrado la sociedad americana en este siglo XXI con respecto a algunos de los problemas que venían acosándola a lo largo de la segunda mitad del siglo XX o a lo largo del siglo XX y que venían arrastrándose inclusive desde la época de la colonia. Un progreso que se ha materializado en una reducción de los niveles o de los índices de pobreza en numerosos países americanos y que ha permitido, en este caso, un creciente dinamismo de sus economías que también se ha traducido en una elevación en los indicadores y en los índices de educación. Creo que en ese sentido, aunque ahora mismo hay también algunos elementos que hablan de las dificultades como consecuencia de los efectos de la caída de los precios de las materias primas y del petróleo en las economías latinoamericanas y los cambios políticos que se están sucediendo en América Latina, creo que de todas maneras está, podríamos decir, esta década gloriosa frente a la década perdida del decenio de los setenta como consecuencia de la crisis de la deuda, coloca a América Latina en una posición distinta con respecto a los retos y a las dificultades, pero también las oportunidades que la globalización presenta el continente americano. Y eso también nos obliga, en este caso, a los españoles, yo creo, a mirar a América con otra mirada distinta. Yo creo que desde la primera, desde la organización de la primera cumbre iberoamericana, en coincidencia con la celebración de los actos del quinto centenario a la actualidad, se ha producido una radical transformación no solo de la sociedad española, sino también y fundamentalmente de los países de América Latina. Y en ese sentido, yo creo que la investigación y la mirada hacia el pasado, hacia el pasado más remoto, pero también hacia el presente más rabioso y hacia las dimensiones y los desafíos del futuro, pues creo que es un espacio en el cual los investigadores americanistas tienen mucho que decir y aportar, de los dos lados del Atlántico. Y en ese sentido, yo creo que es también un motivo de celebración el reciente acuerdo de cinco universidades latinoamericanas para avanzar en el reconocimiento y en la expansión de la enseñanza superior y la investigación superior en lengua española y portuguesa con la alianza de la Universidad Central de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de México, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires. Creo que son cinco universidades muy representativas de lo que es el capital humano en el ámbito de la enseñanza superior y de la investigación, en este caso, del espacio hablado por las lenguas iberoamericanas. Y en ese sentido, de reivindicación de nuestro papel y nuestra función a la hora de comprender el mundo, pero también de participar en los retos y desafíos de este siglo XXI, de este complejo siglo XXI. Así que, un título de un congreso de la Asociación Española de Americanistas que se enuncie como América, problemas y posibilidades, creo que es un buen marco en el cual no solo vamos a poder revisitar el pasado con miradas nuevas o con perspectivas ampliadas, sino también nos van a permitir reflexionar sobre los dilemas y los problemas del presente que acometen a las sociedades en este complejo siglo XXI, en donde la globalización nos acerca, pero también nos plantea nuevas dimensiones y nuevos problemas. Así que, bienvenidos. Estoy convencido que en estas jornadas, en estos intensos talleres, sus aportaciones, sus reflexiones y sus investigaciones nos permitirán avanzar no solo en el conocimiento, sino también, como decía Ascensión, presidenta del Congreso, en el estrechamiento de los vínculos y las relaciones, tanto en el ámbito científico como en el ámbito personal. Así que, bienvenidos. Y estoy convencido de que estos días van a ser muy fructíferos y también estoy convencido de que la acogida que les va a dispensar la Universidad Complutense será plenamente satisfactoria para ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días de nuevo. Gracias, decano. Y poco más me queda a mí que añadir, pero sí que lo que quiero transmitirles es, primero, que no quiero que me agradezcas a mí, Ascensión, sino que es al revés. Soy yo quien debo daros las gracias a vosotros, a todos los investigadores, a todos los profesores, a todos los estudiantes que hacéis que esto sea posible. La actividad cotidiana y la actividad menos cotidiana extraordinaria, pero que también forma parte de nuestro día a día son estos congresos como el que hoy inauguramos en este momento. Mi misión como rector, o una de mis misiones como rector, precisamente creo que consiste en eso, en apoyar visiblemente, y nada más visible que mi propia presencia, todas estas actividades, todas estas iniciativas que engrandecen una facultad ya grande de por sí, como es esta Facultad de Geografía e Historia, y una gran universidad, como es la Universidad Complutense, que quiere cada día seguir jugando un papel más importante y más activo en el mundo, y muy en particular en el mundo americano y de Latinoamérica. Acabo de regresar ahora, justo el domingo, de Cartagena de Indias, precisamente de la celebración de la Escuela Complutense Latinoamericana. Una iniciativa, no voy a hacer como Asten, que has hecho muy bien la probabilidad de la asociación y tanto que creo que me voy a hacer socio Asten. Si no he oído esto de solo 30 euros, digo bueno, 30 euros. Pero celebramos ya con las escuelas Complutenses Latinoamericanas su décimo año. En total han sido, pues, más de 20 escuelas, porque se celebran dos al año, pero algún año hemos tripitido, ¿no?, como se decía cuando yo era niño. Y eso significa más de 6.000 estudiantes, muchos cientos de profesores, muchas ayudas, con un objetivo fundamental que es el que quiero transmitirles hoy aquí. Y es que Latinoamérica es para la Universidad Complutense un objetivo estratégico. América nos importa. Y, precisamente, pues, ha querido la casualidad, como recordaba ahora mismo el decano, que el día 24, es decir, casi lo podríamos enmarcar, ¿no?, dentro de la celebración de este Congreso, que el día 24 estemos aquí en Madrid los rectores de estas cinco universidades que vamos a constituir lo que llamamos la Alianza de Universidades Iberoamericanas. la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Barcelona, digamos, al otro lado del Atlántico, y en este lado del Atlántico, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. ¿Con qué objetivo? Precisamente, el que les relataba también antes, ¿no? Creemos que América y España tienen que dar una respuesta en el mundo universitario también. Tenemos que favorecer la movilidad de nuestros estudiantes entre este pentágono inicialmente, aunque no excluimos que pueda extenderse a algún polígono con más lados, siempre limitado, la movilidad de profesores y, en definitiva, el estudio de los problemas que compartimos, que son muchos y que nos enriquecen, yo creo que a todos y cada uno de los miembros. Me complace enormemente ver que en este Congreso se va a abordar el estudio de América desde múltiples puntos de vista. La geografía, la historia, la cultura, la la literatura, la política, la economía, porque creo que todos ellos son, en definitiva, inseparables y que configuran, precisamente, pues una realidad única que hay que abordar desde distintos puntos de vista. América es, como decía antes, fundamental para España, fundamental para la Universidad Complutense, pero también fundamental para todo el mundo. Como decía en concreto Stefan Zweig, en su selección de los catorce momentos estelares de la humanidad, dedicaba nada menos que dos a América. El descubrimiento del Océano Pacífico y el descubrimiento del Dorado. Afortunadamente, como señalaba también el decano, América ha progresado muchísimo en los últimos años. Hemos pasado de ser, hace prácticamente una década, un deudor neto del resto del mundo a estar, prácticamente, en la situación contraria, es decir, a ser un acreedor neto frente al mundo, en el sentido de que su deuda externa es menor que la deuda que el resto del mundo tiene con la región. Creo que es un motivo de satisfacción, creo que es un motivo de alegría y creo que, en definitiva, es un motivo más para celebrar en este Congreso conjuntamente. Yo quiero desearles a todos ustedes que lo pasen bien para empezar en este Congreso, eso está garantizado. Bueno, me ha hecho gracia, Ashten, cuando has mencionado a David Lodge. La verdad es que no es el único libro dedicado, digamos, a los académicos. Y, bueno, algo de razón tiene también, dentro de lo que es la ironía y un poco la sátira a veces, siempre hay una parte de razón. Pero, al mismo tiempo, creo que, a pesar de todos los avances tecnológicos, de las posibilidades de comunicación, de hacer conferencias online, por Skype, el encuentro directo, personal, la convivencia, es algo que es absolutamente indispensable, fundamental entre los científicos, entre los académicos, para el progreso, para el intercambio de las ideas, para la captación también de ideas, de nuevas líneas de investigación. Y estoy seguro que esto sucederá en este Congreso. Les invito también a que disfruten de la ciudad, Madrid, que rebosa arte estos días, entre el Bosco, Caravaggio y otras múltiples exposiciones que hay. Y que disfruten también de la Universidad Computense, donde también tenemos alguna exposición que es realmente singular y brillante y que les invito a ver ahí en nuestro espacio museístico de CARTC en el Museo del Traje. Esto lo digo para que luego los organizadores ya terminen toda la información. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y que este 17º Congreso sea solamente la antesala de muchas más visitas suyas y de muchos más congresos en la Universidad Computense, donde tendrán siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pues, bueno, lo que digan los organizadores, eso haremos ahora mismo. Gracias.